A ver como te gusta Esta fórmula ya nos gusta Más o menos, ¿no? O no nos gusta A mí me gusta Pues calcula el número de moles Los gramos Pues calcula un montón de cosas Bueno Bueno A ti yo creo que es una Pero Bueno, voy a hacer unas monerías Para mí estas son monerías Número de moles La masa Partido del peso molecular ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo Y no Y Número de moles Lo hemos hecho un montón de veces Que vemos 30 gramos Tres 18 Por tantos moles de agua La masa Partido del peso molecular Pero no me gusta como está Me gusta más así El peso molecular Lo paso aquí multiplicando Y el volumen Lo paso dividiendo Y digo Uy Esto me suena de algo Más aparte de volumen Esa es la densidad De toda la vida Mira 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 Ah Podría tener otra fórmula Está mola Porque Esto es una D De densidad Sabiendo el peso molecular Una sustancia Sabe la temperatura La densidad Cualquier temperatura Y presión Yo ya me quedo Un poco así Diciendo ¿Será verdad o no? Vamos a calcular La densidad Del agua Venga A una atmósfera De presión Es 18 La densidad No la sé Y la vamos a calcular A 0 grados centígrados Que son 273 Kelvin Entonces sería 18 partido 0,062 Por 273 ¿Será verdad o no? Que es 1 La densidad Del agua Efectivamente Ah no Da 0,8 Por aquí Me han tangado La formula Me han tangado Con la fórmula La densidad Del agua Es 1 gramo Por centímetro Cúbico ¿Qué? ¿Quién nos ha engañado? Nada 0,8 ¿Qué hacemos? Esto no puede ser verdad La quiero que falla A ver Que va Ni de broma Aquí hay algo que no Debe ser la unidad Debe ser la unidad de esto ¿Vale? Si esto la unidad estuviera bien Pero como la unidad un poco rara Bueno Bueno El problema de esto Calcula la densidad Del benceno A 20 grados centígrados Y 2 atmósferas de presión Pues yo no me como mucho la cabeza A ver Benceno Son 78 gramos ¿Vale? Y uso la fórmula ¿Qué? ¿Qué está bien? ¿Ten la fórmula de memoria? ¿No la sacas bien? ¿No? No No hay ningún problema Ninguno Ninguno ¿Algo que no? ¿Es aprender que tiene? La fórmula Uy, me falta ardo aquí Podría 6,5 Gramos litros Ah, que tonto soy Claro Estos son gramos litros En forma gaseosa, porque esta fórmula te da los gases Esto es la densidad del agua En forma de gas No en forma líquida Peso molecular Masa molecular, como tú la llames